Música Muy buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal en el cual os mostraré hoy la continuación de Forgotten Ones Bueno, yo he pasado, digamos así, la primera parte, la del coche, en la que, bueno, pues teníais vosotros que ir y, bueno, encontrar lo que es la llave de la mansión, entrar en la mansión y, bueno, demás Ahora mismo creo que, bueno, estamos en lo que es ya saliendo de la mansión, o bueno, pues estamos en una de las partes Y vamos a ver a continuación, pues, qué sigue del juego, porque yo tampoco lo sé, ¿vale? Soy como vosotros, no lo he testeado antes Sí que había oído hablar de él, tanto por Resident Evil, porque, digamos que se ha cogido escenas de miedo de Resident Evil Se ha cogido también de otros videojuegos bastante conocidos, no sé cuáles son, la verdad, escenas Que, bueno, pues que hacen que este juego sea bastante especial También comentar que este juego lo tenéis disponible, ¿vale? Desde hace ya, a lo mejor, una o dos semanas En Steam, con lo cual, pues lo podéis descargar y podéis jugar a lo gratis Y probar lo que es el juego Bueno, una vez aquí, estando ya delante de lo que es la puerta Creo que tenemos que utilizar o el martillo, ¿vale? O los alicates Vamos a coger los alicates Y una vez escogidos los alicates, vamos a probar si se puede abrir Vale, resulta que hemos roto el candado en esta ocasión Y bueno, a ver lo que nos encontramos por aquí dentro Creo que ya estamos en un subterráneo o en alguna parte de estas Como podéis ver en la pantalla superior, los FPS bajan y suben No me gusta, la verdad, la optimización de este juego Aunque sí que los gráficos, pues, están chulos Están chulos y, bueno, pues se agradece el esfuerzo que han hecho los desarrolladores ¡Hostias! ¿Esto qué coño es, tío? ¿Eh? ¿Aquí hay un monstruo o qué? ¿Esto qué es, tío? ¿Una luz? ¡Buah, chaval! ¡Madre mía! A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Que yo no tengo ni idea, a ver Aquí, ¿nos hemos quedado un poco atascados o qué? ¡Madre mía, chacho, de susto! ¿Esto qué ha sido, tío? ¡Madre mía, chaval! Pues creo que nos hemos introducido en... ¡Ah! Vale, hemos salido de aquí, perfecto A ver, aquí que tenemos una carta A ver, ¿hay algo más que se puede coger por aquí? Probamos Vale, sí, una llave Vale, he encontrado una llave Bueno, pues era para abrir una puerta Leemos la carta a lo rápido Vemos que es de Carl ¿Vale? Que nos deja aquí una información Digamos así como de conocimiento Para que podamos seguir nuestra... Eh... Nuestra partida Y poder avanzar Y bueno, vamos a abrir la puerta de nuevo Y volver a donde estábamos Bueno, aquí tenemos, digamos así, un minicooper ¿Vale? Pues... Que da un poco de miedo de acción Patatus que te puede dar De repente Y... Y continuamos para adelante También quería comentar una cosa muy importante Eh... Mis gameplays sobre este videojuego, ¿vale? No van a ser más... Eh... De cinco o seis Como muchos siete minutos Eh... Porque, bueno, la verdad es que es un juego bastante terrorífico Y me gustaría... Vale, no se puede abrir Lo que debemos hacer es... Eh... Pues bueno, esta llave la hemos utilizado ya para, creo que, para abrir lo que es la mansión Y ahora, pues, utilizaremos esta La cual hemos cogido hace menos de dos minutos La abrimos y entramos Como he dicho que... Continuando con lo que había estado diciendo No voy a hacer más de diez minutos de lo que es un gameplay de este videojuego Porque tiene unas escenas increíbles Y quiero que las veamos trozos a trozos O sea... Y no quiero que en un vídeo, ¿vale? Lo que sea, pues... Eh... Se pueda ver todo Quiero que lo disfrutéis poco a poco el videojuego Aunque muchos de vosotros ya lo conocéis Ya lo habéis probado A algunos de vosotros, pues, no os parece... O sea, no os... No os gusta Porque lo que es el terror es bastante falso Y deja mucho que desear con la realidad Pero bueno Eh... No... No hay que dejar de recordar que esto es un... ¡Dios! ¡Buah! No me lo esperaba, tío No... No hay que dejar de recordar Disculpadme de verdad Por la emoción ¿Esto qué es, tío? ¡Buah! Madre mía No hay que dejar de recordar que esto es un videojuego de terror Y bueno, pues, que las escenas son bastante cómodas Y bueno, pues, nos podemos adaptar a ellas Vamos a leer lo que es la carta Que nos han dejado aquí una carta Nos acercamos A ver No sé por qué no la puedo leer Pero bueno, vamos a intentar Vale, pues no la podemos leer Porque no sé lo que pasa Pero bueno No nos detenemos Y a ver Por aquí por la puerta tenemos algo por la ventana que diga Tenemos algo aquí para poder Guardar el progreso o algo Nada, ¿no? Vale, perfecto Aquí la chimenea Vale Está bastante bien el juego Sobre la segunda guerra mundial La verdad que Tiene unos gráficos que sorprenden Pero bueno Deja mucho que desear Yo creo que lo implementarán Vale Como no teníamos otra opción tampoco Pues abrimos la puerta Y... Ah, vale Pues pasamos a otra fase Como vemos también el decorado del juego Es muy similar a la segunda guerra mundial Todo nos hace recordar a ello Y bueno Continuamos para adelante Viendo lo que nos va a deparar el videojuego A ver aquí ¿Hay alguien por aquí arriba? ¿Por aquí? Nadie, ¿no? Vale Pues nada Como podéis escuchar Se oyen digamos así Como pequeños hilos terroríficos Que bueno pues Dan un poquito más de... De acción a lo que es el videojuego Escenas que dan bastante miedo Que bueno Que mucha gente pues Se puede llevar una sorpresa bastante grata Uy, se ha roto una ventana Vale, a ver aquí Vamos a abrir la puerta Y a ver si en la casa O en el mueble O en la habitación hay algo Ah, vale Creo que vamos a entrar a un hall Vale Es decir A una habitación grande Y a ver lo que nos encontramos dentro Ah, vale Que creo que es aquí la conversación con el Sí porque Había leído algo sobre esto Vale Pues aquí van a establecer una conversación Y tenemos que elegir una de las tres opciones Las podéis elegir alternando Vale Es decir El orden del... Vamos El orden del texto no altera el producto Como podéis escuchar la conversación pues Vale Vale, está diciendo que su padre Trabajó para la resistencia Y no tuvo más remedio Que interponerse y matarlo Que no tuvo otra elección Vale Seems like I did Creo que era Vale, sí, cierto Vale, dice Qué es lo que quieres Por qué estás aquí Qué es lo que pretendes Y bueno, pues Nuestro personaje le va a responder I will get you somehow I will get you somehow Vale Bueno, se está diciendo básicamente que Que nos larguemos de aquí O vamos a sufrir Un terrible Una terrible muerte Digamos así Entonces Nosotros pues Pensamos que nos conviene La terrible muerte Bueno, después de esta escena Cortaré lo que es este vídeo Digamos así Acabaremos con el gameplay Y a continuación pues En un siguiente capítulo Vale Veremos Creo que aquí Sí, ¿no? Esto es para nosotros Vale Para nosotros aquí Pues en un siguiente vídeo Continuaremos con el Vale, creo que detrás hay un monstruo Vale, sí Perfecto Hostias Apuntar muy bien Porque si no Os va a matar, eh Vale Ya está muerto Cuando tengamos la vida baja Os recomiendo Que le damos a la Q Vale Para llenar lo que es nuestra vida Vale Ahora entramos No nos quedamos aquí muchísimo tiempo No vaya a ser que venga otro detrás Y aquí pues Detrás de otra puerta Siempre nos tenemos que parar un monstruo Yo no sé lo que viene Porque no sé si de verdad Pues hay otra Eh, hay otro monstruo O hay otros No sé, no sé ni lo que hay Entonces Vale, sí que hay dos ¿Lo veis? Vale Vale Mierda Vale Estoy muerto No jodáis que voy a morir ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué putada! Bueno pues chicos Después de De este Esta muerte inesperada Eh En un siguiente capítulo Pasaremos esta parte Mostraremos una parte nueva del videojuego La entría que depara el sí Las escenas terroríficas que continúan Porque yo no me las sé No me he pasado el juego En ningún momento De verdad que me pilláis Me pillé un poco de desprevenido Sí que es cierto que a lo mejor he visto Algunas imágenes Pues bueno De escenas sueltas Ya que este juego Como dije antes Eh Está ambientado Eh A lo que es el terror Y bueno pues he podido apreciar Algunas imágenes del videojuego Ya que había salido bastante tiempo atrás Hace un año y pico Como ya dije Y bueno pues Eh Nada más Todo Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el video Comentar debajo del link Que opináis sobre el juego Si os ha gustado Si os está gustando Eh Como os están resultando las Escenas Si lo podéis comparar Con otro videojuego Si creéis que es un juego Bastante Que se le puede sacar Bastante rendimiento En las nuevas actualizaciones Que creéis que van a hacer Digamos los desarrolladores Como lo van a ambientar Y bueno Básicamente No me queda por decir nada Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me estáis ofreciendo Tanto por Facebook Los seguidores de Twitter Eh Por Skype A una que otra persona que tengo Que me están mostrando Demasiado cariño Demasiado aprecio Muchísimo año Muchísimo ánimo Como ya he dicho Que me están dando Y bueno Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias por todo Adiós Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego